El otro día El otro día Corre, 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 te voy a tapar Corre, 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 te voy a tapar Corre, 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 te voy a tapar Corre, 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 te voy a atrapar Corre, 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 ya no puedo más Con tus ojos miré y de ti me enamoré Eso yo te pregunté si mi nombre pudiera ser Y me dijo que me quedó con el día de mi pasaje Corre, 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 sin mirar ayer Y vas muriendo por el bulevar Corre, 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 te voy a atrapar Corre, 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 ya no puedo más Corre, 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 no puedo más Corre, 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 sin mirar ayer Corre, 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 te voy a atrapar Corre, 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 te voy a atrapar